En Cali fueron capturadas 11 personas quienes se dedicarían a la compra y venta de motocicletas hurtadas. En estos operativos fueron recuperadas 16 motocicletas y autopartes. Al parecer los capturados harían parte de la banda de delincuencia Los Indios, quienes se encuentran solicitados por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión y homicidio. Tenía un accionar delitivo en 10 de las 22 comunas de la ciudad de Cali, dedicada preferencialmente al hurto de motocicletas, pero también dedicadas al sicariato y a la extorsión. Alias Fabián, quien al parecer sería líder de la banda y habría agredido con arma de fuego a una persona por hurtarle su motocicleta, también fue capturado. De acuerdo a la información obtenida, los capturados se dedicaban a la compra y venta de motocicletas hurtadas, comercializándolas entre un millón y un millón trescientos mil pesos. En algunos de estos casos hemos podido evidenciar que al reunir un grupo considerable de motocicletas procedían a sacarlas hacia los departamentos del sur del país y en algunos casos contactaban a los propietarios, una vez habían sido hurtadas y les exigían una cantidad de dinero que oscilaba entre uno a tres millones de pesos de acuerdo al modelo de la motocicleta con el fin de lograr su recuperación. Es allí donde se estaba tipificando también una extorsión por parte de esta estructura delincuencial. En lo transcurrido del año, la Policía Metropolitana ha capturado 54 personas por el delito de hurto a motocicletas.